¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Te perdiste de un enorme corazón que se encuentre en estos momentos de peligro La verdad, sí. La verdad, sí. Te perdiste de un amor de corazón Que se encuentre menos con él Te perdiste mi hija de su Dios De esos que dan cerca Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comience en ese enero De un 14 de febrero De un 14 de febrero Muchísimo aplauso para ustedes Muchas gracias Y que viva el amor esta noche ¡Vamos!